Oh no, le voy a Attack on Titan Call of Duty No abría el celular hace un día Abro Facebook y lo peor que voy a hacer es solo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pero querés pintar Todas hacer colaboraciones con animes Porque tenés Free Fire que hizo con One Punch Con Attack on Titan creo también Con este Fighter No entiendo Que eres pintora de todo este tipo de juegos Hacer colaboraciones Por hacer Es lo más gracioso en Code porque es el Vanguard Por la segunda guerra mundial Claro, pero supuestamente El anime Attack on Titan Es más o menos en esa época En esos años, entonces es como Ok, pero aún así es raro No, no, no pega No, no pega Entiendo que es la misma época pero igual No, no me cierra Que vayan soldados con esas ropas Que vayan soldados con esas ropas Ver a Levi matar a Alemanes con Un MP40 Un skin de anime No me cierra, está muy raro Es raro Es raro Hace poco volví a jugar el Most Wanted No recuerdo que era tan buena Yo no jugué a ningún Creo que hubo un Super Speed viejo que jugué Fue El Carbon Un poco Y el Most Wanted Pero tiene una versión Re contra pirata Que me dio un amigo que se llamaba Black Edition Y literal tenía un menú de trucos Cuando abrías el juego Black Edition Si Es una versión moldeada Con los autos que no salen del juego O sea, abrías el juego Y tenías un menú de trucos Tipo dinero infinito Había uno que era super estúpido Era ganar todas las carreras No importa el puesto que llegues Cuando terminás la carrera Te ponía que haber llegado primero Tipo cosas así Yo ponía el de dinero infinito Con un amigo Y nos tuneábamos autos Se ponía y jugábamos ni siquiera Tuneábamos el auto Jugábamos una carrera Y nos jugábamos más Estábamos más horas tuneando El que jugábamos Y esto es lo que jugué O sea, el Need for Pue Que además de haber jugado El último El Hit Estoy jugando Esperás un poquito Las empanadas Las empanadas Las empanadas De la abuela Juegos en play O juego en play Son dos cosas diferentes Ah Ah Me agarraste Pero si la pregunta es Juegos en play No Claramente en play No está Nick Ni Coach Ni Alice Ni Rochelle Yo me pregunté ¿Por qué no están Los personajes de Left 4 Dead En Xbox? O en play Puedo entenderlo Porque Bueno, nunca hubo un Left 4 Dead en play Pero en Left 4 Dead Están en Xbox 360 Entonces Si me pareció raro Que Sacaran los personajes De Left 4 Dead Solo en PC Bueno, raro no En realidad ¿Qué digo? Fue la época en la que Vale porteaba sus juegos Para qué onda Vieron que no salió bien Y dijeron Bueno, no hacemos más Yo les puedo decir Que jugué Left 4 Dead 2 En Xbox 360 Y no se siente Tipo Es jugable Pero Nada que ver a PC Si, güey O sea, se nota que es un juego Está pensado Se nota que es un juego Está pensado Para jugarse con un tecleo de rota Si Es incómodo Con los controles de Xbox Es muy incómodo Lo único lindo Es que podías jugar Pantalla dividida Es lo único así lindo Que tenías A ver si No, al Left 4 Dead Ah, él te enseñó al Left 4 Dead No, no conocía Mira No, no sabés que estaba No, bueno Le comentaba a Gene Que tenía un amigo De nuestro curso En su curso Claro, en mi curso Eh... Que tenía el Left 4 Dead 2 60 Y un día me metió en su casa Y me mostró el 4D de Xbox Y yo no lo conocía Habrá sido... Ah... Pero no conocías el juego No, claro Habrá sido 2012 2012 Y me lo mostró Me rompe el culo Y tres o dos años seguidos Lo jodé a mano por el Oh, bueno Este es el juego Como el Left 3 San Andréa Un... Un veterano del Left 4 Dead, bol... Este es el juego Es como el Left 3 San Andréa Nunca muere No Y quién te diría Que el... El Left 4 Dead 2 está más vivo Que el Back 4 core Que el protector espíritu Si De igual Pero de hecho Era obvio, no Claro, creo que era obvio Igual que iba a pasar eso Para mi no iba a hacer competencia, es imposible Y el otro día leí que los personajes nuevos que sacan, se juegan a hacer de pago, así que ya está Tristísimo Está sentenciado, en un par de años ¿Qué te ha puesto en un par de años? Lo hace en free to play como el e-ball Por lo menos en PC Para mi, este año, el que viene va a tardar No le está yendo nada bien Y si encima no tenés jugadores y vas a sacar contenido de pago Menos jugadores vas a tener El e-ball justamente se murió por eso El e-ball era más hardcore porque estaba literal Vos te compraras el juego Pero ya antes que saliera el juego, ya habían anunciado todo el DLC del Season Pass Y estaba todo disponible Entonces te compraras el juego y no tenías nada de contenido O sea, en realidad, realmente si querías todo el contenido Tenías que comprarte la edición con el Season Pass que eran como 120 dólares Ahí tenías el contenido de lanzamiento Y la gente dijo Nope Nope La buena 2k Sí, esos 2k en realidad Ya vi el del RPG Ya vi el del RPG Yo no tengo a nadie Esa no cuenta, es un bichito de mierda 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 ¡Achú! Voy a matar a Wichy, pero no Tómate una bich por acá Hola, Carlita ¿Carlita es un NFT? No ¿Pues sigue, Carla? ¿Le entraría a los NFT? Yo creo que sí Para mí me ha seguido Pero ya me reí un montón el cantante este de Linkin Park Porque dijo que los NFT Que entendía la postura de la gente que no le gusta ¡Para, para, para! ¿Cómo? Sí, puso un tweet ¡Chester está muerto! No, ese no, el otro ¡Ah, el rapero! El que tiene rasgos medio asiáticos ¿El rapero? Sí, ese Y dijo que entendía Que a la gente que no le gustan los NFT ¡Se asustó, boludo! ¡No, no, no! ¡No puede respirar! ¡Au! ¡Boludo! Es un pelotudo Es que, imagínate a Chester de 2012 Si no, no, los NFT no van a funcionar Te imaginaba el futuro, chico Por eso dije uno de los cantantes Y no dije el cantante Y... Y dijo que entendía Porque a la gente no le gustan Pero que Hay que pensar en la cantidad de posibilidades que otorgan Imagínate comprarte un skin y tenerlo en todos los juegos En todos tus juegos favoritos Y es como... ¿Qué dice? Yo no creo que si me compro Naruto en Fortnite Lo pueda hacer en un juego de pelea, por ejemplo Yo voy a poner LOL 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 Pero... Como no funciona así... ¿Saben quién más dijo que le interesaban los NFTs? Eh... Yo de Sino ¿Quién? Yo de Sino No, la puta madre, boludo Dijo Me interesa Twitch y me interesan los NFTs Una bien, una mal Una de Cali Vino, vine de golpe Pasaron cosas Después creo que el Troy Baker también, boludo No me estás jodiendo Si Creo que también Mirá que le tenía respeto al chabón, eh, pero... Es cobalado, boludo No entienden que eso de tener un skin en dos los juegos no funciona así Ay Ay Te imagino Epic Uh, mirá, hicimos este skin, estaba entiendo un huevo Ah, pero no pueden tener en otros juegos Cagaste, pote Qué bien El futuro soy, ¿oíste viejo? El mar de esto es que llegue a la puta madre No dijo eso Dijo Vamos a hacernos NFTs, pero si más que a la gente no le gusta, no los hacemos Es como... No lo sabes No le gusta a nadie, no le gusta a nadie, no lo ven Dijeron Si es un modelo lucrativo, no nos vamos a meter ahí Es como... Mirá Te compras un skin Te compras un skin en el LoL y juegas con ese skin en Mortal Kombat Me mato, boludo O sea, no... Un NF de Mortal Kombat, boludo Eso fue del... De ahí te das cuenta que hay gente que no juega como anda al videojuego Por eso dicen esas cosas Eh, Willy Si Digo... No, los juegos de NFT son malísimos Pero los subo todos a mi canal de YouTube Eh, eh, eh Vamos a decir la verdad Los juegos NFT Son lo mismo que los propios NFT Son para especular Porque no son divertidos esos juegos Ni siquiera... Yo no sé ni siquiera si considero los juegos Porque... No, no son juegos No podes hacer nada No podes hacer nada No podes hacer nada En la mayoría Lo que esta haciendo Willy O sea... Los juegos de Willy no son juegos Son... Eh... O sea... Es como... Eh... Es... Lo... Lo camuflan como un juego Pero... El Active Infinity Que si es un juego Es un juego de... De estrategia de cartas Donde literalmente te compras cartas y la voy a... O sea... Si... Podes comprar masos y despues venderlos Claro... Es como un Hearthstone Pero... Con NFT Básicamente Ese si es un juego Pero lo que hace Willy no es un juego Es algo como un juego Es algo como un juego Si... Lo ven como un juego Pero no es un juego Es una... Una aplicación Si... Que ejecuta ciertos patrones Para hacer un NFT Tratado Claro... Encima... Lo que siempre dicen todos Es que los post NFT Para crecer Quieren detener muchos jugadores Si... Yo no veo a... Si nadie te cumplan No vas a ganar Si no ganan Y te vas a comprar Exacto... Además... Un día... Un día... Esto me dijo que yo era... En el Axis creo que era... Eh... Creo que comprar... No me acuerdo que era... Valía como 400... Porque son 50 dólares... Y un momento que se devaluó tanto Que te valía... Un dólar... Por ejemplo... El... El mazo más barato que hay del Axis... Eh... Ahora está como... 370... Pero hubo un momento donde llegó a estar el más barato 800... 50 g O... K